¡Hola, hola! Preséntate, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer es bailar la canción María Becerra. Bueno, ya empecemos. ¿Qué diría? Un hater de mierda. No da gracia. No canta. Lo único que hace es copiar. Ser originalidad. Te falta creatividad. Muchos me bardean y se me hacen los matones. Vengan a hablarme cuando te enclamas de dos millones. Mira a la youtuber que te quemo la bobita. Sigue comentando mientras yo cuento mi guita. ¿Cómo estás? 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 Gracias.